Nacido en el West Blue, Shanks el Plirrojo hoy es conocido como uno de los piratas más fuertes de todo el nuevo mundo. Razón que le vale para ocupar el puesto de Yonko, y para hacer que los grandes pesos de la marina retrocedan al este entrar en acción. Debido a las múltiples apariciones que ha hecho el antiguo aprendiz del rey de los piratas, la comunidad de One Piece se divide al pensar si este tiene o no un rol antagónico en la historia. En parte debido a la ambigüedad de varias de sus acciones, las cuales verás a lo largo de este video. Bienvenido a mi nueva sección del canal, llamada Conociendo a... En ella veremos biografías de los personajes más interesantes de One Piece, y para inaugurarla tenemos a un pirata que es capaz tanto de negociar con los líderes del mundo, como también de haber empuñado su sable frente al mejor espadachín. 39 años antes del presente de la obra, más precisamente un 9 de marzo, el West Blue vería nacer a quien hoy en día es uno de los piratas más respetados de la obra, pero de su nacimiento solo tenemos estos datos, puesto que cuando más joven se le ve dentro de la obra es cuando tenía 9 años. Aquí esta ya formaba parte de la tripulación de Roger, donde era un grumete al igual que su amigo Baggy. Este último comió su fruta accidentalmente por culpa de Shanks, aunque él ni se había enterado de que eso pasó. Con aproximadamente 12 años participó en la batalla de Ed War, que tuvieron los piratas de Roger contra la gran flota de Shiki y el León Dorado, de la cual salieron airosos debido a una tormenta. Un año después se enfrentaría a otro gran reto, y ese era luchar contra la tripulación de Barba Blanca. En dicha batalla conoció a uno de sus rivales actuales, Marshall D. Teach. Tras una resolución amistosa entre ambas tripulaciones, Shanks conoció a un nuevo Anakama, y ese era Kozuki Oden. Con él a bordo, a lo largo de un año recorrieron el mundo junto a su capitán, quien buscaba descifrar el río Ponyglyph, y poder llegar a la última isla del Grand Line, visitando Skype a la isla Gyojin y Soho en el proceso. Sin embargo, este no pudo continuar el viaje hacia la que hoy en día es conocida como la isla del Locktail, porque decidió quedarse junto a Baggy para cuidar de él, ya que éste estaba enfermo, supuestamente. Aquí hay un hecho importante, y es que el pelirrojo comenta que luego llegarán a esa isla en su propio barco. Pero bueno, Roger regresó a buscarlos antes de que se le conociera como el Rey de los Piratas. En ese momento, Shanks le hizo una pregunta que desconocemos, y luego de recibir la respuesta, que también desconocemos, lloró desconsoladamente. Al poco tiempo de que esto sucediera, quien ya era conocido como el Rey de los Piratas decidió disolver la banda, siendo el primero en dejarla. Shanks le ofreció su ayuda a Oden para que éste abriera las fronteras de Wano, pero no sabemos a ciencia cierta si en ese momento el niño ya conocía que Plutón estaba ubicado allí. No obstante, Oden rechaza la propuesta. Luego le vemos presente en la ejecución de Roger, donde le pide a Baggy que se una a su tripulación, pero éste se niega. Esta es la última vez que le vemos en su niñez, así que pasemos a la siguiente etapa de su vida. Con 17 años, un barquito de remo y su sombrero de paja llega a la Villa Sirup, y estando allí recluta a Jasop, su primer tripulante. A día de hoy desconocemos en qué momento Marshall D. Teach le hizo las cicatrices que tiene alrededor de su ojo izquierdo, sin embargo se presume que no dista tanto del momento en que su antiguo capitán fue ejecutado. A lo largo de su travesía se conoce que Shanks tenía enfrentamientos con Dracul Mihawk, los cuales resonaban a lo largo de todo el Grand Line. Con 26 años de edad, el pelirrojo junto a su banda logran asaltar el barco donde transportaban la zoa mitológica modelonica, y un tiempo después decide establecerse en la Villa Fusha, ubicada en la isla de Dong. Curiosamente, este es el mismo sitio donde Ace pasó su niñez, pero ahí Shanks conoce a Luffy, quien termina comiendo su fruta, y a quien también terminaría salvando de un rey marino luego del ataque de unos bandidos, perdiendo su brazo en el proceso, a pesar de que luego es capaz de usar color del conquistador para ahuyentarlo. Vaya. Así que quieres llegar más alto que nosotros, ¿no? En ese caso, te prestaré mi sombrero. Este es mi sombrero favorito. Guárdamelo. Y devuélvemelo cuando seas un gran pirata. Shanks deja a Luffy con una promesa entre ambos y un sombrero de por medio. Posterior a eso, se encuentra con Reilich en Shabondi, donde le comenta que conoció a un chico muy parecido a Roger, refiriéndose a Luffy. A la edad de 33 años, este se hace con el puesto de emperador del mar, siendo así uno de los cuatro piratas más fuertes del mundo. Luego se topa con los piratas Spade, donde conoce a Ace y este le da las gracias por salvar a su hermano. Cuando Luffy sale al mar, el antiguo dueño de su sombrero ya estaba más que establecido en su puesto de emperador. Y de la mano de Mihawk, este último se entera de la primera recompensa del chico al que le salvó la vida. Al poco tiempo de ello, intenta comunicarse con Shirohige a través de uno de sus tripulantes, pero este se niega y hace que el pelirrojo se vea en la obligación de reunirse con él. En el camino es atacado por una flota de la marina, pero esta fue derrotada. Cuando se reúne con el que en vida fue conocido como el hombre más fuerte del mundo, Shanks le comenta lo peligroso que es Teach, y por esta razón le pide que detenga a Ace, quien le buscaba por venganza. Barba Blanca se niega y terminan cruzando sus espadas, dividiendo el cielo en el proceso. A pesar de esto, se desconoce si ambas tripulaciones se enfrentaron. Posteriormente nos enteramos que Shanks tendría una disputa con Kaido un día antes de la ejecución de Ace. El rey de las bestias buscaba interferir en la guerra de Marineford, pero Shanks lo interceptó y evitó que este se entrometiera. Estoy aquí para poner fin a esta guerra. Luego de la muerte de Ace y Shirohige, Shanks llega a Marineford a interrumpir la guerra, salvándole la vida a Kobe de un puñetazo letal de Akainu, a quien para con su sable. Aprovecha también para recoger el antiguo sombrero y encomendarle a Baggy que se lo devuelva a su portador actual, a quien además se niega a ver debido a su condición. Luego se ofrece a entrar en conflicto contra todos los involucrados si estos no dejaban de luchar. Esto hace que Barba Negra se vaya, que Sengoku se doblegue ante su petición para posteriormente detener la guerra y que los piratas de Barba Blanca se marchen de Marineford llevando los cuerpos sin vida de su antiguo capitán y de uno de sus comandantes. A quien además podemos suponer que acompañó hasta la Isla Sphinx, donde tuvo lugar el funeral de los difuntos anteriormente mencionados. Luego del salto temporal le vemos muy poco. Y es que la primera vez que se muestra tras dos años luego de la guerra es luego de los sucesos de Hulkcake, donde afirma que pronto se encontrarán tras ver su recompensa. Un arco después, mientras el Reverie se celebraba, éste logra acceder a Marie Joyce, específicamente en donde se encontraba el Gorosei, con quienes luego tiene una reunión para hablar de cierto pirata. Una semana después de que la guerra de Onigashima acabara, éste llega a los mares de Wano, donde comenta que no planea encontrarse ahí con Luffy y le dice a Ben Beckman, su vicecapitán, que es momento de que vayan por el One Piece. Sin embargo, desde donde se encontraban interviene en el conflicto que tenían Momonosuke y Grimble. Este último termina intimidándose mucho por el color del conquistador que Shanks desprende desde su barco mientras comenta lo desagradable que le parecen las acciones del almirante, haciendo así que éste se retire para posteriormente él hacer lo mismo también. Antes de continuar con los poderes y habilidades del pelirrojo, te recuerdo que si te está gustando el video puedes dejarme un like y suscribirte a mi canal. Con eso me ayudas muchísimo. También es oportuno agradecerle a mi pana Rocinante, quien interpretó las frases del personaje y me ayudó muchísimo ubicando todos los paneles del manga coloreados. Sus redes están en la descripción. Pero bueno, sigamos. Como bien dije antes, Shanks es uno de los personajes más poderosos de toda la obra. Y es que el simple hecho de poder chocar ataques contra Barba Blanca y no salir despedido por el aire en el proceso ya es una gran demostración de fortaleza física. Además, el pelirrojo es uno de los luchadores más íntegros de todos. Puesto que adicional a esa fuerza brutal anteriormente mencionada también está la técnica que posee con el sable, que por cierto es un ameito, ya que desde joven era capaz de tener duelos contra el que hoy en día es el mejor espadachín del mundo. Ciertamente mi hijo Glogo pierde el interés de enfrentarlo al este perder su brazo, ya que al no tenerlo, su calidad con la espada quizás haya disminuido. Pero eso no le hace menos poderoso, ni mucho menos, puesto que el personaje ha sabido suplir esa carencia con un dominio de Haki tremendo, siendo quizás uno de los mejores usuarios de este recurso en la obra. Incluso no sería descabellado decir que este sea el mejor en ese ámbito, puesto que de todos los emperadores de la piratería, Shanks es el único que se ha mantenido en la cima solo empleando Haki. El resto, todos complementan su poder con alguna fruta. Esto lo demuestra siendo capaz de parar en seco con su espada un ataque de la fruta más destructiva de todas, demostrando así un dominio de Haki de armadura espléndido. Por otro lado está su Haki de observación capaz de detectar el conflicto que tenían los protectores de Wano con Ryokugi, o a pesar de este localizarse a mínimo decenas de metros de distancia. Por último está el brutal uso del color del conquistador, siendo capaz de dañar estructuras físicas como el barco de Shirohige al emplearlo para intimidar, o también usarlo para intimidar personajes desde la lejanía, como también lo demostró en la situación con el almirante que mencionó hace un momento. A pesar de tener un poderío espectacular, la fuerza en One Piece no solo se mide en capacidad de combatir, sino también en la de influenciar, y Shanks posee mucho de la segunda, siendo capaz de negociar con Sengoku para detener la guerra en Marineford, de persuadir a los piratas de Shirohige para que se llevaran los restos de su padre y su hermano a pesar de estos estar conmocionados tras esas muertes, de detener previamente a Kaido, quien se disponía a enfrentar a la banda anteriormente mencionada previo a la guerra, y también de poder dialogar con el Gorosei, quienes por debajo de Im-sama son la máxima autoridad en el mundo de One Piece. Shanks tiene muchas cartas a la hora de enfrentarse a alguien, puesto que si no te convence mediante el diálogo lo hará por la fuerza, haciendo así un personaje demasiado peligroso al estar en su contra. De entre todos los grandes de la piratería del nuevo mundo, podríamos decir que Shanks es uno de los más joviales y de los menos agresivos. Ciertamente antes del presente de la obra le veríamos mucho más amistoso, como cuando era apenas un niño, incluso en el momento en el que conoce a Luffy. Pero lógicamente al momento de ocupar el puesto de Junko, este debió cambiar ciertas actitudes. Antes, por ejemplo, se dejó ridiculizar por el bandido en el primer capítulo. Sin embargo, ahora no deja pasar que Bartolomeo esté robándole los territorios, aunque sea en nombre de Luffy. Otra característica de Shanks es ser pacífico, dentro de lo que podría ser un pirata, claro. Nunca ha sido el primero en actuar de manera violenta, más bien siempre tiende a intentar solucionar los problemas por la vía pacífica, siendo así un personaje bastante racional, tanto como para que en algunos casos pueda llegar a mover los hilos de la historia por debajo de la mesa, como seguramente pasó en su reunión con el Gorosei. También podríamos especular con otros hechos, como de que haya mandado primero a un mensajero a reunirse con Shirohige a sabiendas que éste se negaría a comunicarse de esa manera para demorar más su reunión a propósito. La posible promesa con la que convenció a Kaido para que esperase el gran enfrentamiento que éste buscaba en su territorio y dejara a Marineford de lado. También se teoriza el hecho de que haya perdido su brazo a propósito para que esto influyera en Luffy y así poder convencerle de salir al mar luego de dejarle el sombrero. O la más sospechosa de todas, haberle robado al gobierno una fruta que terminó siendo una de las zoans mitológicas más peligrosas para luego establecerse en la misma isla donde se encontraba el hijo de su antiguo capitán. Las razones para creer que Shanks mueve los hilos de la trama sutilmente sobran. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Shanks es un villano, antagonista, manipulador o que siempre será un personaje con buenas intenciones? Déjamelo en la caja de comentarios. Por aquí te dejaré un análisis de Ace y Sabo. ¿Será este último una copia del hijo del rey de los piratas? Descúbrelo ya mismo. Tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.